¡Hola, cuerpo serrano! Bienvenidos un miércoles más a Pritiándole, el canal donde nos sentimos guapísimas y motivadísimas cada semana. No importa la talla que tengas, mereces brilli brilli. Y como estamos en diciembre, esto tenemos que hablarlo. Yo no sé si habéis sido o sois personas como la que yo era, que tenía un miedo tremendo cuando se acercaba algún evento o las navidades, porque no sabía qué ponerme. Las cosas que se me pasaban a mí por la cabeza, que si me ponía algo muy dorado iba a parecer un Ferrero Rocher, que si lentejuelas mejor no, así voy más discreta y no hago retumbar mis carnes morenas, que si los taconcillos y demás, pues mira, mejor como que no son para mí. Una chaqueta bombada con pelo, mejor no que me va a hacer más grande. Enseñar escote, ni de coña. Y sí, todo eso se vino deshaciendo con los años. Dejé de tenerle miedo a todos estos asuntos y empecé a combinar las prendas de un modo en el que yo me sintiera segura. Y básicamente eso es lo que os traigo en el vídeo de hoy. Combinaciones de prendas que son básicas y que se pueden utilizar en el día a día, que son fondo de armario, y otras tantas que quizás son más tendentes, e igual muchas de ellas la tenéis en vuestro poder y no sabéis cómo combinarlo, o no caéis en la cuenta de que se pueden utilizar para este tipo de festividades y de eventos. Así que no me enrollo más y empezamos. Voy a empezar por una falda pantalón. En realidad es un pantalón palazzo, que es este que estáis viendo aquí. Y me habéis preguntado últimamente muchísimo por él, porque justo es de temporada y me lo puse hace muy poquito. Os lo saqué por Instagram. Para mí un pantalón palazzo es siempre una muy buena inversión. Sobre todo si es en un color negro como este de aquí. Lo especial que tiene este, además de tener la pata ancha, la cintura elástica, es que tiene unas aberturas a los laterales, que si te lo pones con unas sandalias o con un tacón abierto, da la sensación de estrechar un poquito más el tobillo, alargar la pierna, y lo hago así como que entre comillas, porque yo no tengo las piernas muy largas, las tengo rechonchas, y el pantalón palazzo, por norma general, es muy comodísimo, pero si no sois muy altas, suele ensanchar algo. Bueno, pues creo que estas rajitas laterales le dan su toquecito. Lo he elegido precisamente porque es muy cómodo y creo que es una prenda súper combinable, basiquísima. Y por arriba lo que llevo es una blusa que tiene una forma muy especial y además tiene un estampado que a mí me parece muy elegante. No es la típica blusa blanca que estamos acostumbrados a ver, ni la camisa blanca que tanto se lleva ahora, sino que es una blusa muy fluida, con un estampado de cadenas, que es muy tendente también, y que tiene una forma tanto en el hombro como en la manga abullonada, que aporta que el hombro se vea mucho más robusto frente a los pantalones que son tan anchos y tan rectos. Entonces, bueno, esta es una blusa que a mí me gusta muchísimo también combinar con vaqueros y tal, pero creo que con este tipo de pantalón puede funcionar muy bien para fiestas. Es más, no tenía collares de este tipo, sin una pulserita, que es la que llevo puesta, pero creo que le vendría súper bonito ponerte como un par o tres de collares así, de cadenas así gorditos, de bisutería. Creo que le daría el toque total y absoluto, pero ya os digo, yo no tenía y no me los he puesto. Lo que sí he utilizado para darle ese toque de luz y de dorado al look, ¿no?, de más vestir, son esos súper pendientes gigantes y enormes en color dorado que son de Shein. Os he hablado muchas veces de la bisutería de Shein, que es muy baratita, tiene muchísimas cosas. Y para combinar todo ese dorado, me he puesto unas sandalias que también tiene las tiras doraditas, ¿vale?, que también tienen ya un tiempo, llevan ya un par de años o tres conmigo. Pero claro, igual me decís, mariquilla, hace mucho frío, ¿yo dónde voy con una blusa? Pues mirad, lo primero es que por debajo os podéis poner un body, que normalmente calienta un poquito más la espalda, o alguna camiseta interior que sea en color nude, ¿vale?, para que vayáis bien calentitas. Y yo no paraba de pensar en qué ponerle a esto encima, ¿no? Y he dicho, bueno, pues una blazer, ¿no?, porque quizás queda como que demasiado clásico, pero quiero darle un toque de más nivel, ¿no? Así que me he puesto esta chaqueta, este chaquetón de pelo sintético, que, bueno, es del año pasado, que lo he usado muchísimo para cuando tenía, sobre todo, que arreglarme durante el invierno y me parece chulísimo. Y me voy a quedar con el pantalón palazzo, que sé que os gusta muchísimo este tipo de prendas, porque además de ser muy fluido y que creo que da mucho juego, creo que además puede servir para darle un toque algo más informal a un look festivo. Por ejemplo, si vamos a estar en casa celebrando la Navidad, ¿no?, ¿qué es lo que te apetece poner? Pues a mí algo calentito, oiga. Así que me he quitado todo lo anterior y lo que me he puesto es este jersey, que ya lo conocéis, está en mi vídeo de Estradivarius, sí, señoras, de Estradivarius, que tiene un color en tendencia, ¿no?, el color malda. Es muy calentito, me lo he puesto mucho, la verdad, que últimamente, pero creo que en este sentido también puede ser muy divertido ponerte algo más formal por abajo, ¿no?, como este pantalón, y por arriba un jersey gordito, con un color vivo. Si veis, mis sandalias son iguales que las anteriores, pero tienen un colorcito malva, moradito, para que haya algo de uniformidad. Me he vuelto a quedar con esos pendientes, porque creo que cuando tienes algo que es muy calentito y que tienes un cuello tan alto, ponerte algo en la oreja que llame la atención, queda muy mono. Y bueno, creo que este es un look súper acertado para las circunstancias que tenemos, ¿no?, que, pues, la mayoría lo vamos a pasar en casa con los nuestros y, vamos, y la comodidad está asegurada. Y ahora viene un look que me encanta, que creo que es muy diferente y que tiene todo ese brilli, brilli y poderío que nos hace falta de vez en cuando, cuerpos. Pues es este conjuntazo de aquí. Ese pantalón de lentejuelas a mí me tiene loca, me tiene enamorada. Es de pata ancha, es de cintura elástica, es como si fuera un legging. Muy, muy cómodo, muy anchito. Es algo que en cámara estáis viendo algo transparente, pero en persona ni se nota. Tiene, además, un forrito, como un pantaloncito por debajo. Pero, bueno, ya sabéis que los hay de muchos tipos. A mí, en específico, me gusta este pantalón precisamente por lo cómodo que es. Yo sé que hay otro tipo de pantalones de lentejuelas, ¿no? Que son como que más fit y tal. Pero este es que es muy, muy cómodo y es rollo palazzo igualmente. Y yo sé que os estáis preguntando por este jersey tan bonito de la vida. No me digáis que no es original. Yo nunca había visto un jersey de este tipo. Os lo tengo que decir. Camisetas y demás, sí, pero jersey, jersey no. Que tiene una pedrería a lo largo de todo el escote y también por la parte de delante. Y que, por supuesto, tiene un hombro al aire. Ya sabéis que a mí me cuesta más ponerme este tipo de cosas, pero es que me hacía tantísima ilusión tener algo así. Y tenía unas ganas de enseñaros esto para que veáis que incluso con un jerselito una puede tener estilo, puede enseñar carre morena o blanca como la mía y puede estar divina de la muerte. A mí me parece una idea súper genial. Ahora, eso sí, entiendo que ese hombrito está al aire, puede tener frío. De hecho, este conjunto me lo pondría en un entorno en el que supiera que va a haber calefacción, ¿no? Y lo que he hecho ha sido ponerme una blazer negra. Esta no es la de H&M que os enseñé la semana pasada. Tenéis un vídeo por aquí. Esta es una de temporada también, pero no os preocupéis porque yo os dejo enlaces de todo lo que os estoy enseñando por aquí abajo. ¿Y cómo he combinado todo esto? Bueno, pues, en primer lugar, con unos pendientes así grandotes que sean similares a la pedrería que tiene el jersey. Estos son de Fashion Nova. Os los enseñé en un vídeo que también os voy a dejar por aquí arriba que es súper interesante con un montón de vestidos de fiesta que creo que viene muy al caso y además ahora os voy a enseñar una combinación con uno de esos vestidos y con una sandalia que no sé si lo estáis viendo bien o no en cámara, creo que no se ve con el pantalón, pero que es una maravilla. Esperaos que os la voy a traer porque es que tenéis que verla. Es preciosa y maravillosa. Yo este estilo de sandalias así que tienen el tacón transparente o las tiras y demás. Yo me las suelo comprar en BOE porque están muy bien de precio y está lo especial que tienen como os decía es que tiene toda esa pedrería en todas las tiras ¿vale? Las tiras son largas porque dan un par de vueltecitas y quedan súper cookies y súper monísimas. Como veis al final es un total look en negro pero tiene su brilli brilli tanto en los zapatos como en los pendientes y no queda recargado todo lo contrario yo creo que queda muy neutro creo que queda muy elegante muy bonito muy estiloso y bueno ya el broche final se lo da la chaqueta ¿no? para darle ese toquecillo de formalidad que aquí somos gente seria. Y antes de seguir a ver es que se me olvida no se me puede olvidar esto ya que estamos hablando de inversiones de fiestas y demás os voy a proponer un regalito de navidad que seguro que le gusta a la familia y esto me hace especial ilusión porque además son amigos los que han creado esto es una empresa malagueña y bueno pues son unos auriculares que sirven tanto para iphone como para android que son una copia exacta de los airpods de apple yo he tenido un montón de ganas de tenerlos pero claro eran tan caros están en torno a los 250 euros bueno pues youpods ha creado estos auriculares maravillosos donde los haya que cuestan 70 euros pero es que además me han hecho un código de descuento para vosotros y se os queda en la mitad os voy a dejar el código y el enlace por aquí abajo de verdad que me hace muchísima ilusión deciros que la batería dura 24 horas está imantado pesa un montón y se conecta súper fácil al móvil tenéis que tener el bluetooth activado le dais al botoncito de detrás y ya está y ya empezáis a escuchar la música o lo que queráis de forma muy envolvente son maravillosos y me parece un regalazo para navidades tienen atención al cliente 24 7 ya sea por teléfono por la web vamos que es que están a tope de power por cierto llegan en 24 48 horas que normalmente siempre lo preguntáis y muy importante tiene garantía y sigo con otro truquito más otra idea más y es que rescato como os he dicho un vestido de los de este verano y lo voy a convertir en algo más festivo e invernal 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 recordáis esta maravilla de vestido satinado con ese estampado precioso plisado al máximo con un montón de vuelo la cinturilla elástica bueno pues es que es súper cómodo y yo nada más que lo veía en el armario y decía madre mía es que esto es para navidad seguramente se pueda combinar de alguna otra manera porque es que la cámara no le hace justicia pero el vestido es un vestidazo y como tiene ese negro ese toque dorado ese satinado es que de verdad es tan bonito que digo esto se le puede sacar provecho seguro y se me ha ocurrido dar con la idea de que si tenéis algún vestido de verano que os guste mucho le podéis meter una chaquetita así mona con algo de poderío con algo especial no quería utilizar una blazer normal porque creo que no es lo suyo así que me he topado con esta chaqueta que tiene flecos y que es preciosa me encanta es una chaqueta además que no solamente os podéis poner encima de un vestido y tal sino que creo que con algo muy básico como unos vaqueros una camiseta básica y esto encima le da un pedazo de toque a cualquier look en esta ocasión bueno el toque es más de reinona pero creo que es muy acertado y os digo por qué porque la chaqueta como no tapa el culete sino que tampoco es croc pero no llega hasta la cadera pues creo que es ideal para cualquier vestido que pudiera tener algo de vuelo que tenga el ajuste en la cintura para que la chaqueta no se pliegue y sobre todo que visualmente lo que es la falda del vestido que es preciosa bueno pues no se vea tapada abriga un poquito porque todo es como hilito lanita pero no es la típica chaqueta esta que tú ves de flecos gordos y bastos no tiene su toque especial es bastante elegante pero tiene un toque súper súper divertido es una especie como de torerita ¿os acordáis de las toreritas? pues bueno es como una torerita pero algo más larga ah y no os he dicho nada pero en las orejas no sé si lo habéis visto llevo otro tipo de pendientes que son también muy tendentes y que creo que es muy pero que muy buena inversión durante 2020 lo ha sido y durante 2021 estoy segura de que lo va a seguir siendo que son los aros así que son anchos los llevo ahora mismo puestos también estos son si no me equivoco creo que son de esfera no sé si eran de Zara bueno si los recuerdo os lo dejo aquí también que venían como en un set y yo me he puesto bueno como tengo varios agujeritos me he puesto los dos pero a partir de ahora son los pendientes que vais a ver porque es que pegan con todo cuerpo pegan con todo y yo sé que igual ese look es muy de reinona así que os traigo algo mucho más sencillo y mucho más ponible que tenemos algún pequeño evento de empresa algún pequeño evento entre amigos entre familia os voy a proponer algo con unos pantalones de tipo cuero normalmente este tipo de pantalones los combinamos con algo mucho más festivo por arriba pero yo creo que ya de por sí el cuero tiene su toque glamuroso así que lo estoy combinando con una camiseta que es negra pero tiene una tonalidad así como que desgastada con una fotografía de Marilyn Monroe con unas sandalias en color dorado para no perder el cheek pero también con una blazer mucho más informal no llega a ser un total look en negro porque el color de la blazer más tostado le da ese toque de informalidad a un look que yo creo que se puede utilizar para muchísimas cosas incluso no tenéis por qué poneros unas sandalias o un zapato de tacón si os ponéis unas botas negras también queda monísimo yo este pantalón lo estoy utilizando mucho y lo estoy utilizando incluso con sudaderas y tal en el día a día yo sé que en el día a día muchas de vosotras me decís que no ponéis este tipo de pantalones pero sí que os gustaría atreveros con ellos para los eventos más festivos bueno pues creo que de este modo podéis crearos un look muy sencillo que es muy elegante muy estiloso y muy ponible para muchas ocasiones que oye que se da que la cena es un poquito más formal bueno pues os cambiáis la parte de arriba y ya está podéis ir con un jersey entero negro de estos así que tienen el cuello de cisne el cuello subido podéis poneros un body negro así más sexy lo podéis poner con una blusita que tenga algo de encaje o algo de transparencia llevándome ese pantalón de tipo cuero que no es un pantalón en sí es un legging no es como otro que me habéis visto en otros vídeos que eran pantalones pantalones vale que tenían su cremallerita su cinturón este es legging se adapta súper bien y es de corte slim bueno pues voy a utilizar algo de brilli brilli vale para dejar la chaqueta la blazer y la camiseta de Marilyn Monroe atrás lo podéis combinar con una camiseta hiper mega básica sin ningún tipo de estampado sin encaje sin transparencia como esta de aquí que es de un color tostado aunque en cámara como hay tanta luz pues se ve casi blanca pero tiene un color tostadito muy bonito os la enseñé esta camiseta en el vídeo de Zara la camiseta faja y encima justo una chaqueta de pedrería esta chaqueta creo que la tengo desde hace como un par de años y la tengo guardada como era un paño porque me parece también toda una inversión cuando he tenido bodas me la he puesto por encima no si hacía por la noche algo de frío cuando es navidad la suelo combinar con pantalones para crear un look más festivo combinar una chaqueta así tan bonita tan elegante con unos pantalones creo que es muy acertado y normalmente como todas estas chaquetas tienen un tejido fluidito para poner la pedrería para coser la pedrería le dan un toque muy elegante al resultado final así que es una prenda que totalmente os recomiendo tener en vuestro armario porque a pesar de que no le veáis el filón sirve para muchísimas cosas hasta aquí el vídeo de hoy cuerpos espero que os haya gustado y de ser así por favor dadle un like muy grande al menos espero haberos dado alguna idea sobre cómo combinar la ropa que ya tenéis en el armario o de cómo combinar posibles looks de cara a estas fiestas por lo demás espero que estéis suscritos a mi canal ahí en el botonarraco rojo y que le deis al campanote también para recibir mis vídeos nuevos sobre moda y sobre estilo de vida y más cosas recordad también que estoy por Instagram y que por allí os voy a enseñar más looks de fiesta y además de temporada más ideas estarán por allí nos vemos el miércoles que viene os mando un beso enorme que se os quiere un montón y que siempre 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 llevéis los labios de rojo chao chau 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 ¡Gracias!